Nuestra manifestación es nuestro reclamo, es pacífico, está fundamentado totalmente en leyes constitucionales, nuestra Carta Magna. Nuestra asociación civil también se ocupa de defender los derechos fundamentales urbanos, el patrimonio cultural, los espacios públicos. Tenemos estas denuncias directamente ante las autoridades mediante escritos, no se nos ha escuchado. Nuestras autoridades no nos responden a todas nuestras lejas, de tal manera que nos vemos obligados a denunciar mediante amparos. Todas las instituciones a las cuales nos tenemos que enfrentar para hacer nuestros reclamos son unos muros. La dificultad principalmente a la que nos enfrentamos es la falta de atención de las autoridades para los co-ciudadanos. La violación es a nuestro derecho de expresarnos y de decidir cuáles son los beneficios de la comunidad. La violación es la falta de intercambio. CC por Antarctica Films Argentina